Le sacó, agarró una escopeta, mató primero a su mamá, a su hermanito de 10 años y después a su papá. Pero lo peor, además de esta atrocidad, que estuvo tres días conviviendo con la familia y él se quedó jugando a la playa. Ah, para, o sea, los mató y convivió tres días con ellos. Los mató y se quedó con los cadáveres. Vos sabés que en un momento los vecinos empezaron a sospechar porque no los veían, no veían movimiento en la casa. Una vecina lo cruza a esta criatura o le toca timbre, le dice, bueno, mirá dónde está tu familia. Y le dijo, los maté. Así. Le dijo a la vecina. Una cosa horrible, horrible. Es notorio lo que sucede. Generalmente siempre la justicia decimos que no se diga eso porque quita condena, pero en este caso me parece que cae de maduro el estado mental de este niño. Hay que ver cómo es en España. Sí, vamos a hablar con Ana Santillana, que es periodista justamente de España. Muchísimas gracias, Ana, por estar ahí. Buenas tardes, buenos días para nosotros, buenas tardes para vos. Te saluda Pollo Álvarez, Mario Dilarda y todo el equipo. ¿Cómo estás? Bien, en España conmocionados por este caso. Así como acabáis de recabar esta información, ahora se ha abierto una nueva línea de debate y es que en el instituto donde este joven de 15 años estudiaba, que estaba 15 años, repito, solo 15, recomendaron un libro para los estudiantes de su clase que se llamaba La edad de la ira. En esta novela, el protagonista mata a su padre. Entonces el debate que hay ahora en España es si este joven de 15 años, este adolescente, se vio influenciado por esta novela o bien se vio influenciado por todo ese internet que consumía, ya que, como sus propios compañeros del instituto expresaban, él era muy adicto a los juegos en línea y bastante activo en redes sociales, aunque tímido en lo personal. Ahora, sí, por supuesto que hay un montón de personas que usan la internet y los juegos de manera responsable, pero es cierto que en la internet hay un montón de juegos y de hecho los que están más de moda, donde todo el tiempo se mata gente, pero me llama la atención lo del libro, esto que sí, independientemente del estado mental de este chico de 15 años, ¿en qué escuela, en qué colegio, quién le da educación a un lugar donde alguien termina matando a su papá? ¿Se dieron explicaciones al respecto? El caso está bajo secreto de sumario. El pueblo de esta familia del joven decretó tres días de luto. Ayer fue cuando se enterraron a los padres y al hermano de 10 años y seguimos conmocionados porque es muy difícil de imaginar que un joven de 15 años por un castigo de sus padres mate a sangre fría a sus padres, a su hermano de 10 años que esperase a su padre para matarlo, que a su madre, tal y como citaron las fuentes policiales, le pegase un tiro por la espalda cuando ella estaba en la cocina y luego le pegase otro tiro para rematarla. Todavía se está estudiando, queda mucho por analizar. Él previsiblemente está en un centro de menores que jurídicamente hablando sería como lo anterior para una cárcel aquí en España para menores de edad y todavía queda pendiente mucho. Estaremos muy atentos del caso porque sin duda en España estamos conmocionados. Claro, Ana, pero además el hecho de que se queda en la casa, o vos me corregirás si no es así, pero se queda en la casa con los cadáveres de la familia durante dos o tres días. Exacto, cuatro días, según afirman las fuentes policiales, son los que pasó este joven con los cadáveres de sus padres y de su hermano. Luego hay dos versiones distintas. Una es, como dices, cuando la vecina le preguntó y él le dijo a Sangre Fría que los había asesinado, entonces esta vecina avisó a las fuentes policiales y otra versión es que esta vecina se lo comentó a la hermana de la madre, es decir, a la tía del joven, y ella fue quien avisó a las fuentes policiales, pero todos coinciden, todas estas fuentes coinciden en que el joven afirmó de manera serena y sin ningún tipo de emoción el asesinato, es decir, es autor conceso, con 15 años de un triple asesinato. Sí, sí, Pau. Ana, quería preguntarte si...